Muy buenos días compañeros, pues son las 10 de la mañana creo y estamos a 29 grados ya, es una maravilla de clima, de temperatura, estoy sudando a chorros del calor que hace ya, el solaco que pega, por eso estoy grabando ahora ya la sombra, pero bueno, hoy hace falta el fondo negro para que veáis la maravilla que hemos adquirido. Esto es un Pinus Alepensis de vivero con el que vamos a hacer un, vamos a imitar un poco un estilo de un arbolito, de un acento, de una foto, lo voy a poner aquí de la Cocufuten, no me acuerdo si fue de la primera, no me acuerdo, y aquí hay un conjunto de árboles y voy a poner ya aquí la foto, bueno lo voy a poner aquí en medio en grande, me va a tapar un momento, como podéis ver a la izquierda voy a señalaros aquí el arbolito, el diseño que vamos a imitar con esto. Fuera foto, como podéis ver pues es un árbol estartalado, ya está reventado, por así decirlo, y que tiene de guay este árbol que nos ha costado 3 euros, nos ha costado 3 euros en un vivero, es un Pinus Alepensis que por la corteza y tenía una caña, está así retorcido porque tenía una caña, el tutor, la caña, estaba ya gris, pasada, por lo cual mínimo llevaba el tutor 3 o 4 años puesto, mínimo, seguramente más, por el nebari que tiene llevan esta maceta más de 5 años y por la altura, de hecho tiene un nebari que es increíble, por lo cual reducir esto va a ser increíble también, tiene que tener un cepillón de raíces, no lo he mirado, y además hay un yerbajo aquí que vamos a quitar, pero está perfecto de salud, que es lo que nos interesa, y el macetón es bastante chico, también nos interesa, bastante chico teniendo en cuenta el tamaño de su maceta definitiva, por lo cual podremos ir cambiando el sustrato poco a poco, pero ponerlo ya en su maceta definitiva en el próximo trasplante, no ha estado cogido a suelo nunca, pero tiene raícillas por abajo, esto sacarlo va a ser difícil y no queremos dañar la raíz, entonces no vamos a ver si está micorrizado o no ahora, yo diría que no, porque si no en los 6 o 7 años que tendrá ya estaría el árbol increíble, aunque esté en esta porquería de maceta, entonces yo diría que si está micorrizado no está muy bien, yo creo que no está micorrizado, entonces le vamos a aplicar tricodermas y micorriza a lo mejor más adelante, creo que no la vamos a aplicar, ¿qué vamos a hacer? pues vamos a acercar la cámara, porque le vamos a hacer la poda que le toca ahora a los pinos, entonces vamos a acercar la cámara, bueno, yo espero que se vea bien, porque tampoco hay un problema, es que con este sol tengo que tapar la cámara y no veo la pantallita, porque si no se apaga por el calor, entonces, ¿qué le vamos a hacer? mira, vamos a aprovechar todo lo que hay, como siempre, ¿vale? esto lo vamos a quitar, es una ramita seca, y no la queremos ahí, no vamos a hacer un pequeño yin, vamos a aprovechar todo lo que podamos, siempre hacemos lo mismo los árboles de vivero, es un pinus alepensis, entonces tiene brotación juvenil, como el silvestris o el piñonero, este responde más como el silvestri que como el piñonero, pero, ¿qué ocurre? que tenemos aquí, vamos a buscar, ahí, se dobla, esta rama, por ejemplo, se ve, esta rama, sí, espero que sí, tenemos la brotación de este año, veis la vela, perdón, he movido la cámara, la brotación de este año, la del año pasado, y esta es de hace tres años, estas hojas, podríamos cortar aquí atrás, esto es lo que le llaman el mekiri, podríamos cortar aquí atrás y rebrotaría de aquí atrás, pero no queremos por dos motivos, el primero porque va a brotar con mucha fuerza en velas juveniles, no queremos que brote con velas juveniles por todos lados, podríamos hacerlo, como en el piñonero, luego nos enseñamos cómo va, pero no lo vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? vamos a cortar solo las velas, aquí de hecho, fijaros que ya tiene doble vela, podríamos aprovechar eso, pero vamos a cortar aquí atrás, ¿veis? y ahora vamos a limpiar a círculas viejas, entonces simplemente vamos a cortar todas las velas para pegar el verde lo máximo posible, ahora que hay que hacer, ahora hay que seleccionar las agujas, vamos a limpiarle la hoja vieja, toda la hoja vieja se va a ir fuera, toda, 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 ¿qué es la hoja vieja? la hoja vieja me estoy refiriendo a las que tienen mínimo año y medio, o un año incluso, depende de lo madura que la veáis, estas por ejemplo son del año pasado, pero las vamos a quitar, vamos a suponer que ha venido la oruguita, y ha desfoliado nuestro pino casi entero, esto se suele hacer con unas pinzas, yo ya sabéis que me gusta hacerlo a mano ¿qué conseguimos con esto? que rebrote donde queremos si fuera un piñonero le va a importar un poco más bien poco que le quitemos las acículas, el piñonero ya sabéis que va a rebrotar incluso de aquí atrás del todo pero sí que se va a concentrar más la brotación fuerte donde hemos dejado las acículas entonces en un piñonero pues también nos vale hacerle esto ¿qué conseguimos también con esto? que esta rama madure antes antes esta es del año pasado ¿veis? y estas son las nuevas esta, igual, las de hace tres años, fuera ¿por qué vamos a dejarlas tan largas pudiendo haber recortado? por lo que he dicho de la brotación juvenil agresiva y por qué porque vamos a aprovechar todo lo que podamos en nuestro diseño ya sabéis que siempre los materiales de vivero intentamos aprovecharlos al máximo sobre todo porque normalmente no os atrevéis a cortar como no os atrevéis a cortar pues vemos diseños con ramas largas también lo vemos acortando lo mismo en todas las ramas como veis la hoja más oscura, más rígida, más dura en la vieja la vamos a quitar entera esto se hace cuando el árbol está muy bien de salud si el árbol no está muy bien de salud no podemos hacerle esto nos tenemos que esperar de hecho este árbol de hecho este árbol está tan bien de salud a pesar de lo que aparenta que le vamos a hacer que le vamos a hacer un trabajo que nos deberíamos de esperar a invierno porque se lo vamos a hacer porque porque podemos y porque vamos a adelantar en el tiempo esto por ejemplo esta sí, espera, esta que se me había olvidado esto esto lo ideal es cortar aquí y rebrotar pero como ya tenemos las dos velas vamos a aprovecharlas porque esto en realidad era un trabajo que ya tendría que habersele hecho listo esta por ejemplo veis habría que quitarle esa círcula y dejar solo donde queremos que eche la rama pero no lo vamos a hacer no podemos debilitarlo tanto y menos teniendo en cuenta que le vamos a dar bastante caña a este árbol ahora bueno, que le vamos a hacer ahora a nuestro pino pues le vamos a recubrir vamos a envejecer la corteza esta tiene muchos toconcitos en las curvas que no vamos a quitar pues si hacemos llines o chares por ahora lo vamos a dejar en general no me gustan este por ejemplo aquí pues crea un abultamiento de una rama gorda que tenía que no me gusta nada pero bueno lo vamos a dejar por ahora por si hacemos aquí podemos hacer un chari por ejemplo bastante bonito que vamos a hacer vamos a hacer la técnica para envejecer la corteza rápido y este el año que viene pues como nuestro piñonero mirad que corteza tiene y es un plantón de un año vale entonces cuál es la técnica básicamente recubrir un telito de cinta aislante que ocurre que no tengo blanca y además hace mucho calor ya esto es mejor esperarse a mediados de verano o a finales de verano terminando el verano mejor lo suyo es blanca yo voy a poner negra pero porque lo voy a recubrir ya con la con la venda vamos a dejar ya recubierto con la venda vamos a poner doble capa entonces lo primero que voy a hacer es voy a limpiar un poco el nebari para ver dónde está y trabajar con el árbol donde es donde procede ya lo hemos descubierto el el nebari como podéis ver pues espero que se vea bien tiene un grosor muy bueno y hace una conicidad increíble hasta arriba qué toca ahora pues desde abajo sobre todo la parte esta es la que más nos interesa envejecer porque además va a engordar más al hacerle esta técnica estamos maltratando esta corteza estamos manteniendo mucho la humedad aquí ya está empezando el sol a crearla entonces vamos a acelerarlo un poquito este seguramente no lo dejemos un año entero conclusión de mantener esa humedad en la corteza es que se va a morir básicamente va a tener que regenerarla y esa corteza en un añito pues habrá regenerado la capa de abajo y desechará la de fuera como la desecha engordando se desquebraja al desquebrajar la parte de fuera engordando la de dentro ese cambio va a rajar la corteza conclusión tenemos una corteza craquelada que podemos ayudarle nosotros si queremos a craquelarla de cierta forma o no o la dejamos que se craquele como ella quiera el craquelado al hacer esta técnica no va a ser muy natural del todo recordad que ese craquelado ese maltrato a la corteza lo hace en el medio el frío el aire el aire sobre todo frío caliente esos cambios bruscos de temperatura entonces nuestro árbol no no va a llegar a eso no sé si estáis viendo bien pero tampoco tiene muchos chistes colocar una cinta aislante solo hay que conseguir que se tape enterita la corteza y ya está vamos a hacerlo hasta aquí nada más fijaros que se queda horripiloso y así va a estar un año de horripiloso con esto le vamos a quitar al ser blanca calor aún así va a mantener bastante el calor bueno porque le pongo venda y no uso rafia porque me es más cómodo mucho más cómodo no tengo que estar mojándola deshilachándola no es que sea más barato pero diría que es igual de efectivo o más porque con la con la de esta con la venda es imposible que te dejes un hueco sin cubrir con la rafia te dejas normalmente se suelen dejar incluso aquí en las curvas que es donde es más fácil se desquebraja o se separa la corteza se separa más fácil por el interior y se desquebraja más fácil por el exterior entonces es mucho más fácil que nuestro árbol se nos parta al realizar las torsiones esto no es bueno para nuestro árbol esta técnica y además lo estresa bastante no obstante sobre todo se va a ver estresado en estas épocas luego en invierno se recupera bastante cuando llegue primavera del año que viene vamos a empezar a quitarla o sea este no va a estar un año porque lo hemos empezado ahora en verano con todo el calor entonces este pequeñín pues no tiene por qué aguantar un año entero el pino tampoco estuvo un año el pino estuvo 8 o 9 meses el pino, esto es un pino también el piñonero lo que pasa es que por abajo le despegué y ya empecé a ver craquelada la la corteza entonces pues fui quitándola la quité demasiado de golpe esta técnica luego hay que quitarlo poco a poco es como cuando sacas del bidón un árbol hay que quitarla poco a poco no obstante yo la quité bastante de golpe porque la quité en primavera y no no le afectaba tanto voy por el cúter lo bueno de esta venda encima es que no hace falta hacerle nudos ni nada se queda pegada ya solita bueno pues ha pasado de negro a blanco que os parece ahora vamos a a lo más importante lo más importante es el torcerlo tenemos que torcerlo y mucho vamos a hacerlo con un tensor agarrado a los agujeros de drenaje estas cosas no se suelen hacer ahora es mejor hacerlas en vale ya se como lo vamos a hacer esto es mejor hacerlo en invierno bueno la cámara se ha apagado porque se sobrecalienta entonces no se ha estado grabado espero que lo haya grabado todo y vamos a ver ahora es el frente el frente de nuestro árbol va a ser difícil si lo hacemos para allá nuestro árbol se va para allá y no queremos que nuestro árbol se vaya para allá por un motivo muy simple porque no queremos alamblar lo queremos dejar movimiento natural entonces lo podemos poner para adelante o lo podemos poner para acá para acá me gusta mucho entonces ahora hay que hacerle las copitas con esto vamos a refinarle las copitas vamos a ver 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 bueno pues ya tenemos aquí prediseño de nuestra nube de nuestro mega pino vamos a ver y si nos va de las manos y una primera copita espero que os guste que sigáis su evolución nos vemos en el próximo vídeo hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver